ya buenos días a todos espero que estén bien sí que hace mucho sueño y frío así que voy a intentar hacer una grabación muy divertida posible buenos días muy buenos días ya hoy día quiero colocar un tema nuevo en realidad de lo que he estado acostumbrado un tema que que en realidad creo que es bien importante que es parte de la narrativa general de un videojuego y quiero andar más en el guión es decir cómo nosotros podemos hacer una estructura para poder contar una historia primero hacer un breve resumen de lo que es la narración la narración siempre nosotros vamos a intentar contar algo ya no es lo mismo narrar algo que creo que el guión el guión es una parte no más de la narración pero la narración no siempre es un es una historia ya quizá uno de repente dice narrar algo solamente contar una historia pero es más que eso narrar es es expresar algo de cualquier forma en videojuego nosotros podemos expresar algo con solamente con música de repente una pantalla negra que parte con música o quizás con silencio el exponer algo que como que muestre o intente mostrar un sentimiento o la falta de produce puede producir eso ya entonces no se confundan con que narrar solamente contar una historia escrita ya sino que cualquier cosa que nosotros estemos contando de cualquier forma como les decía música audio algo visual ya es narrar algo ya entonces en el guión vamos a ver lo que es el argumento la inventación el conflicto la estructura del guión y las tramas cliché y diálogo que son más que nada como como nosotros podemos crear un guión primero general para a lo mejor para cine y después como también para para videojuegos nos cuenta que es similar o la estructura básica es similar pero hay muchas cosas después que se pueden defender de acá este tema es muy amplio de hecho puede estar un curso no sé de un año hablando de narrativa y guión pero me parece que es súper importante y de hecho cuando lo cuando partimos el ramo alguno de ustedes no recuerdo bien me dijo que sería bueno tener algo de guión de cómo narrar ya cómo contar una historia dentro de nuestro juego y le dije justamente yo estaba pensando que para este año este semestre incorporar algo de esta materia porque de verdad en nuestros juegos siempre contamos historias siempre queremos causar sentimientos pero a veces no sabemos cómo o no sabemos cómo partir entonces la idea es que este esta clase sea como de alguna forma un primer paso para que ustedes puedan aprender como les digo esto es muy amplio así que hay mucha documentación también en internet al respecto pero vamos a tratar de ver los aspectos más importantes y entonces partamos con la con la premisa de qué queremos contar ya entonces ok voy a hacer un juego necesito una historia pero qué quieres contar exactamente cuál es el objetivo dentro del videojuego ya la historia debiera estar el servicio de la mecánica o viceversa como lo contamos ya entonces el objetivo del videojuego debiera ser como los videojuegos debiera ser como ok el objetivo del personaje es este ¿Qué piensan ustedes que la historia debiera estar al servicio de la mecánica o la mecánica al servicio del videojuego? yo creo que depende del estilo del juego más que nada porque hay juegos como Call of Duty en donde la historia en general saben que no es el juego así que la ponen a un lado casi como algo obligado y se encargan más de las mecánicas para el multiplayer y hay otros juegos que se basan solo en historia y en donde las mecánicas sirven completamente la historia y el desarrollo de esto yo creo que es un tema de elección de diseño ¿Qué más tiene algo que decir al respecto? ¿Qué piensan? Creo que una vez hablando con el profesor Pablo nos mencionaba algo de que depende de lo que nosotros quisiéramos contar como que iba dando origen a las mecánicas del juego porque como bien por ejemplo el compañero mencionaba Call of Duty al ser un juego como de de guerra, de disparo entonces no creo que pueda tener una mecánica como no sé cocinar por ejemplo o no sé un sistema de housing o algo así sería como anticlimático creo yo entonces en parte siento que la mecánica igual se relaciona más con la historia que que el revés aunque sea una historia vaga super que alguien más quiere opinar al respecto yo estaba pensando algo del tipo igual como decía aquí que las mecánicas están un poco más al servicio de la historia que al revés porque muchas veces terminamos relacionando más los conceptos de las mecánicas con la historia que la historia con las mecánicas o que por ejemplo se prestan para cosas como súper puntuales que sirven como para seguir el gen de la historia pero pero como que tienes estar ahí me dieron como dos ideas una por ejemplo cuando estaba jugando una vez es el devil may cry el dmc devil may cry que hay como que tiene harta cutesines y bueno cada una de las veces que te dan una arma nueva pues desbloqueas una habilidad y todo ese tipo de cosas y justamente se presta el el guion de la historia para presentarte que debes obtener la esa arma en particular nueva porque justamente se te presenta a un escenario en el que es ideal para eso y de esa manera el juego como que continúa y puedes seguir utilizando esas mecánicas en el gameplay eso sería el ejemplo que se me ocurrió muy buen ejemplo Nicolás ¿alguien más quiere opinar al respecto? ¿qué piensan? no hay más bueno agradezco los comentarios chicos estuvieron bastante cerca como siempre han sido un buen curso está bastante acertado generalmente en general casi siempre claro la mecánica está al servicio de la historia no es una regla ya pero en general pasa así entonces siempre tenemos que pensar qué queremos contar primero ya no podemos o es o es un poco raro decir vamos a crear mecánicas probamos las mecánicas si es que no tenemos contexto ya cuando hablemos de historia no significa que tengamos el guion armado escrito ya sino que sino que más que nada tener como la la premisa de la historia es decir va a pasar esto, esto y esto entonces qué queremos contar ya queremos contar la historia de un personaje que que se enfrenta a demonios para buscar el 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 báculo sagrado eso queremos contar por ejemplo no sé no sé bueno en Mario qué queremos contar es como la historia un personaje que atraviesa todo el mundo para encontrar a princesa en el last of us cuál es la historia qué queremos contar ahí como un hombre sobrevive a un mundo apocalíptico con el objetivo de encontrar o sea es claro de encontrar una cura para la 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 epidemia que ocurre no sé vamos a ver claro porque recordemos que este mundo está como lleno de como de zombies entre comillas y esta chica eh eh como que él solo había muerto la hija y como que tienen un vínculo afectivo cierto y pero ahí como que cuenta la historia más de la relación que tienen entre ellos en un mundo como post apocalíptico eso es como eso es como la historia en general el objetivo claro es como buscar la la cura por lo menos así lo veo yo ya entonces siempre hay que tener el concepto qué queremos contar ya y no siempre como les digo es como el el objetivo es generar el juego porque como les digo en este caso por ejemplo quiere contar cómo es la relación del juego entre entre cómo ehm cómo se relacionan siendo que él vivió una un golpe duro con la hija y y cómo entre y cómo entre ellos dos hay una relación para poder sobrevivir ¿no? y también el cómo lo contamos eh hay varias formas de contarles las cosas eh pueden ser a través de cinemática pueden ser a través de texto pueden ser pueden ser a través de lo que tú estás viendo dentro mientras juegas mientras juegas es muy importante para saber cómo queremos cómo vamos a contar esto ya si la historia dura más dura menos hay varias historias dentro de la misma historia ya ya pueden pueden haber un argumento general y varias historias que estén asociadas a ese argumento general ya ya vamos a ver un 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 video de Anterster 4 que es eh voy a compartir ahora y eso también y quiero que traten de analizar que analicemos esto eh de varias formas ya la juego ahí quiero pero bueno lo primero porque está aquí es cómo cuenta la historia eh cómo se introducen mecánicas dentro del juego que fueron algunas cosas que vimos el otro día es decir como los tutoriales ya vamos a darnos cuenta que no son tutoriales que son eh o sea que son tutoriales pasivos es decir que están en escena pero no no te cortan ni el juego ni nada sino que la juguidad eh eh creo que va a ir analizando lo mejor cantidad posible cosa y y después la la analizamos vale y y y y y y y eh y 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 ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Bueno, acelera! ¡Se van a mover lo más rápido que puedo! Deberíamos escuchar en video ¿No lo escuchan? No, al menos yo no Eh, atámoslo con un chico este Ya, perdón Si quiero ver un partido mal Ya, todo de nuevo ¿Easy? ¿Easy? Vale, gracias por Aizen Mierda ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mierda, se apagó el motor! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo solo! ¡Móbreme! ¡Misión! ¡Vamos! ¡Háganlos volar! ¡Más allá! ¡Háganlos volar! ¡Ahí está en la caja! ¡Vamos allá! ¡Háganlos volar! ¡Más allá! ¡Vamos allá! ¡Fáganlos volar! ¡Maldita a la caja! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡NATAN! ¡Rápido! ¡Rodo resiste! ¡A tu mancha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con mierda! ¡NATAN! ¿Alguien había jugado a Uncharted 4? Yo sí, aunque no completo, pero la parte de inicio sí ¿Qué les pareció esta primera parte? Quiero que me digan todo lo que vieron tratando de hacer un análisis completo del juego Aunque realmente hay muchos detallitos que uno pasa por alto, pero son importantes Es interesante que en un solo escenario se te presente casi todo lo que necesitéis saber como las herramientas básicas para jugar Y que la mayoría de las cosas se puedan hacer en el mismo botecito Cosa que es como... Igual es como un microtutorial en un microespacio Pero que más tesoro para generar conciencia de lo que se puede llegar a ser Sí, aunque... Sí, aunque... Hay muchas más mecánicas que solamente estas que vimos Porque vimos un par, ¿no? Bueno... Pero hay... 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 Pero claro... Si te fijas, igual funciona como un poco de introducción, ¿cierto? Un pequeño tutorial ¿Qué más pueden ver respecto a la historia? De la música... Del diálogo... De... De la atención... Eh... La escena también explica que algo pasó y los están buscando Ya... En un momento dicen que están buscando un tesoro Entonces también... Eso y el nombre... Lo juego es más la historia anterior de los juegos antes... Si uno conoce los juegos anteriores entonces sabe más o menos a lo que se refiere Y a lo que debe estar pasando Super bien, te da como un... Si te interese... El... Inicio de los primeros segundos cuando le... Le dice que acelere y lo primero que te enseña el tutorial es acelerar Y... Ahí mismo te da el control y te enseña acelerar y a mover Y el... Básicamente el... El personaje secundario... Te va... Va diciendo que hacer... El fondo Claro... Además que es como... Presiona un botón, ¿no? Como un puertado... Sí... También hubo algo que me pareció raro... Que de hecho no lo había... No me había fijado antes... Pero ahora que lo vi así... Analizando con caché... Que no te enseña a subirte al bote... Pero después de la escena del tiroteo en el... Cuando estaban arreglando el motor... El personaje va corriendo hacia el... Hacia el timón... Y ahí aparece el... Triángulo que es el... El... Como el... El control universal para subirse a cosas... Para interactuar, ¿cierto? Sí... O sea... Muy bien... O sea... A veces sinceramente... Yo creo al menos con los controles... El esquema de control en general... Que tiene ahora... Por favor de aventura y... En general... En general así... Y el triángulo... El Y en Xbox... Es más para subirse a algo... Y la... A o la X... En el caso de Play... Son para... Interactuar... Y saltar... El círculo... O sea... Ah, cierto... En Play cambia... Porque el esquema de los japoneses era el... El circular... Claro... Así que dijiste A o X... En... Sí... Pero fue... De hecho tenía una duda... En el caso de... En eso... De hecho con el esquema de control... Especialmente el japonés... De Play... Porque... Tengo entendido... Que los japoneses aprietan a aceptar... En el círculo... Sí... Porque el círculo es un símbolo de aceptar... Sí... La X de negación... Pero mi duda es... ¿Pusieron... El círculo en esa posición... Antes de que fuera un círculo... O pusieron primero el círculo ahí? Y luego lo asociaron con la posición... No... Es que es un tema cultural... La X siempre ha sido negación... De hecho ellos cuando... Sí... Cuando quieren negar algo... Colocan las manos como X... Sí... Pero... A lo que me refiero es... Primero... El círculo estaba arriba... Estaba a la derecha... O... Un día a alguien se le ocurrió... Poner en el control el círculo de la derecha... Y desde ahí se quedó... Porque asociaron el círculo... Con esa posición en concreto... En el control... Siempre el control estuvo ahí... Lo que pasa es que ellos no... Ellos no tenían la conciencia de que... O un estándar... De que el botón de aceptar fuera el de abajo... Sino que ellos pusieron los botones... Como ellos pensaban que era... Y... Y... Fue al lado derecho... Pero... Pero es por lo que tú dices... El círculo es como de aceptar... Y X de negación... Pero es un tema cultural... Ahora... No sé si ahí dijeron... No, hagamos así para que... Para hacer el mismo estándar... No... No lo sé... Igual me parece... Curioso... Porque al menos los estándares de... Controles de PlayStation y de Xbox... Son bien diferentes igual... En PlayStation por ejemplo... Se apunta con los botones de arriba... R1 y R2 en algunos juegos... Y con los gatillos... Se dispara... Perdón... Con los... R1 y R2 se hacen otros comandos... Usualmente cuerpo a cuerpo... Granada... Y abajo se hacen los... O era al revés... Era al revés... Pero... Arriba a punto y disparo... Y con los gatillos... Granada y... Cuerpo a cuerpo por ejemplo... En Call of Duty... En alguna esquema de control... Y en Xbox es directamente lo contrario... Gatillos a punto y disparo... Y arriba... Entonces me parece interesante... Esas selecciones de control... Sí... Piensa que... Diferente al estándar... Piensa que el estándar no se creó... Pasó... ¿Ya? Y fue porque... Muchas... Muchas cosas se repetían... Y la gente aprendiendo algunas cosas... Como históricamente... Como las cosas que hemos conversado igual... Que estoy aprendiendo ya que hay estándares... Y después dijeron... Nada... Mira si la gente ya sabe esto... Para que ellos enseñen la otra cosa... Y así fue... Fue como... Juliéndose el estándar... Entre comillas... Luego entre comillas... Porque... Cuando parten los videojuegos... Hay varias... Hay varias tendencias... En varios... En varios lugares... En Japón... Principalmente... En Estados Unidos... Que son como los... Como los dos grandes líderes... Que partieron con videojuegos... Y ellos... Cada uno tenía su console... Cada uno su juego... Y... Y... No es que los japoneses... Fueran donde los gringos... Ligeran... Ya haga una estándares... Que ustedes... Sino que cada uno tenía una industria distinta... El japonés siempre fue muy hermético... Hasta el día de hoy... Ellos... El gringo igual... El gringo igual... Que ustedes crean que es como... Un modo universal... Igual los gringos sienten que... Que todo lo que ellos necesitan... Está en Estados Unidos... Y por eso los europeos tienen malos... Porque son muy hermandados... Y no seriamente así... O es así... Pero a costa de... De que... Esto ya es un tema ya cultural... Estoy metiendo otro lado... Otro lado... Pero es como... A ellos no les importa la naturaleza... Por ejemplo... Gastan un montón de dinero en petróleo... En luz... Y... Y como que no tratan de convivir con el ambiente... El europeo no... Pues tiene una mentalidad distinta... Pero en los videojuegos... Y claro... Ahí ha habido estándares... Y por ejemplo... Los japoneses que llevan mucho tiempo... Haciendo videojuegos... Cuando ya empezaron a encontrarse... Con esta cultura gringa... Sobre todo con el tema del internet... Que empezamos a ser más globales... Como... Como... Como planeta... Como sociedad universal... O planetaria... Para que no se enojen los amigos marcianos... Ellos siguieron con su estándar... Porque iban a cambiar... Los japoneses sí pueden hacer... Juegos para su mercado... Para Japón... Nosotros por ejemplo... No... En Sudamérica no podemos hacer juegos para Chile... Ellos sí... Ellos crean productos... Para Japón... Para los japoneses... Y sus productos... La mayoría de las veces salen de afuera... Y se adaptan al... A la cultura... Como gringa... Más que nada... O se desajustan... Porque por ejemplo... El... El japonés tiene un ritmo de juego... Más acelerado... Ellos... O sea... La mayoría juega... Son como ñoños... Y tienen... Tienen más habilidad en realidad... Ya el gringo no... O el gringo... El gringo me refiero a... Occidente... Más que nada... Ya... Porque nosotros igual... Estamos dentro del mismo parámetro... Siempre cuando hacen juegos para Sudamérica... Parten por gringa... Y después lo traducen... Pero la... La concepción de los juegos... Es muy similar... Entonces... Como que lo adaptan... Por ejemplo... En el caso del Mario 2... Salió allá... Y acá no salió... Porque era muy difícil... Entonces... El mercado gringo... No lo... No lo consumía... Ya... Eso... Bueno... Gracias profesor... De nada... Hice lo que pude... Era una pregunta... Bien cómodo... Complejo... Pero... Eso más o menos... Bueno... Sigamos hablando del... Del Uncharted... Lo que hemos visto hasta el momento... ¿Qué les pareció el clima? La tensión... La música... El diálogo que tuvieron... Creo que traten de inspeccionar... Todo lo que ustedes pudieron darse cuenta... Empieza muy relajado... Con la pantalla en negro... Así... Con la musiquita... Y esa escritura de... De no me acuerdo de qué personaje... Pero... Literalmente... Hay como un quiebra... El tiro... En cuanto termina la pantalla en negro... De que... La tensión... Llega... Como... Bastante alto... De que justo empieza la persecución... Y eso igual es como... Oh ya... Listo... Estoy en el contexto... Ahora ¿Qué hago? En la cabeza de cualquier persona... Es como eso... Me alerta... Y bueno la... Es un poco gracioso de que... El comienzo de un juego... Empiece con un... Oh mierda... Claro... Es como... Lo primero que apunta al personaje es decir... Estamos jodidos... Estamos jodidos de la cosa... Bueno justamente parte con... Con esa frase... Y... Y tú ves... A un botecito... Más o menos chico... Es una tormenta... ¿Cierto? Y tú dices... Chuta... Está... Puedes naufragar... Pero eso no es nada... Porque atrás vienen un montón de otros... Botes disparándote... Es una tormenta... Entonces... Es como... Es como... ¿Qué peor puede pasar? ¿Pero qué? Uh-huh... Tengo una consulta... Esta parte en particular... Del... Del... Gameplay... De los primeros minutos... Eh... Supone que cuentan con... Cueva novata... ¿O no? Porque si el jugador... Experimenta las mecánicas... Y... Tampoco es como que... Tenga mucho... Que perder... Eh... No... No es una Cueva novata... Porque tú puedes morir... Como te disparan... Tú puedes morir... ¿Ya? La Cueva novata... Eh... Mucho más... Eh... Mucho más concisa... Este... Dicen... Hola, mira... Tienes una espada... Y aquí hay árboles... Para que te pegues... Y practiques... Cuando te taburras... Puedes salir de acá... Y matar monstruos... Ah... Ya... Ya... Y la Cueva novata... Siempre se refiere a una mecánica en particular... ¿Ya? Y no es algo que... Que sea una ley... ¿Ya? Todos los juegos tienen distintas formas de hacerlo... Eh... Mario... O... O Nintendo... Más que nada... Eh... Sigue esa... Esa lógica... ¿Ya? Y por eso... Es tan conocida... Porque... Fíjense en todos los juegos de Mario cuando hay una mecánica nueva... Te enseñan... De hecho podríamos ver un video del... Del... Mario Odyssey... Que lo jugué... Hace poco lo tengo más fresco... Eh... Pero siempre... Siempre las mecánicas son... O sea... Te van dando como el... El espacio donde tú puedas practicar sin morirte... ¿Ves? Acá no... Acá es como que tiran el choque... Porque el juego parte tenso... O sea... Cuando vimos la gráfica de Star Wars... ¿Se acuerdan? Que dijimos... Ya... Hay una guerra galáctica... Así como... ¡Guau! Vemos el universo... Las naves... Llega un tipo... Llegan varios tipos de blanco disparando... Y después llega un tipo así... Como que se nota que el jefe... Y que el villano... De negra... Y que captura a la princesa... Es como... ¡Guau! Hay que hacer lo mismo... Como... O están en un naufragio... O van a naufragar... Porque hay mucho... Hay una tormenta... Pero... Además... Te vienen persiguiendo... Así como... Reaccionas... Juegas... Al tiro a la acción... ¿No? La música también es como bien... Muy intensa... Como te dice... Acción, 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 acción... ¿Ya? ¿Alguien quiere comentar algo más? Voy a ponerlo más bajito... Y vamos a ir adelantando rápido... Para mostrar algunas cosas... Mierda... Mierda... Se están acercando... Sí, ya sé, ya sé... Bueno, acelera... Se van a ir lo más rápido que puedo... ¿Se fijaron? ¿Qué pasó ahí? Un detalle, pero importante... Cuando tú estés conversando con alguien... Y hay muchas horas de conversando con ellos... Generalmente tú no le dices el nombre... ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces él le dice... Sam... Voy lo más rápido que puedo... Decir... Ok, va en el móvil... Pero al decirle el nombre... Está presentando a la otra persona... Para saber quién es... ¿Estás bien fijado en eso? Eh... No... No... No me había dado cuenta... No... Bastante... Implícito... Y el mensaje... No lo había notado... En absoluto... O sea... O tal vez... No lo damos cuenta... Pero no le damos importancia... Es como que no... Nunca me había... Descatado eso... Claro... Y la idea de esto... Es que ustedes vayan viendo... Los pequeños detallitos... Yo también... ¿Rafa? Ajá... Yo creo que en eso... Fue más una presentación... Para el jugador... Que le haya dicho Sam... Porque... Sam... Si mal no recuerdo... El hermano en esa... Así es... Pero... Yo... Yo no... Yo no he jugado a todos los juegos... Pero... Y les pregunto a ustedes... Eh... El... En... 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 En juegos pasados... Presentan a Sam... ¿Verdad? Pero lo presentan así... Grande... Mmm... Sam es un juego... De... Sam es un personaje... Como exclusivo... De Incharted 4... Si no mal recuerdo... Claro... No, pero... Me refiero a Incharted 3... Incharted 2... En 1... Me parece como adolescente... El recuerdo de... O no... En el 3... Me parece como... En el 3... Es una cinemática... Pero no... Nada más que eso... Ya... Y es como... Una cinemática de... Hace mucho tiempo... Supuestamente... Con la vida de Nathan... Y entonces... Introducen al hermano... Pero... Aquí le dicen entonces... Vamos a continuar con esta historia... Ya que el hermano... Entonces lo están presentando... Entonces... A lo mejor... No se ve así como... De esta forma... Sino que... No lo he jugado... Por eso le pregunto... A lo mejor lo veían cuando era chico... O algún recuerdo vago... Es que... Profe... Igual... Cuando usted dice... Vamos a continuar con esta historia... Se refiere a la historia del personaje... O... De los hermanos... De que... Están... Están ahora... Juntos... Vamos a hablar de... La historia de los hermanos... O sea... O sea... Si han jugado... Anteriormente... Y conocían a Sam... Acá le están diciendo... Vamos a hablar... De Sam... Vamos a tener una aventura... Con el hermano... Ya... De que ahí... Me queda más claro... ¿Qué está pasando acá? Eh... Yo... Yo voy manejando... ¿Cierto? Y mi hermano dispara... ¿Cierto? Sí... Esto es que... Me llama la atención... Igual un poco... Que... El impacto... O sea... Eh... Están arriba del barco... Están volando... Pero... A Sam no le pasa nada... Mira este bote... Mira este bote... No... No... Eso no... Jejeje... Están volando... Otra cosa que quería contarles... Es que... Hay muchas mentiras... Acá está todo lo que disparan... Mira... Y no le pasa nada... Mira esto... Los botes enemigos... Tienen el mismo nivel de disparo... Que un Star Trooper... Claro... No llega ni una... Oye... Si en... Entre comillas... Eh... Recuerdo cuando... Disparan los Star Troopers... No le chuntan nada... Y... Y después... El... El Ben Kinoi... En el... Cuando estaban... Cuando... La primera parte... Cuando rescataron los robots... En el C3... Como que estaban viendo algo... Y dicen... No... Este tipo de bala es muy precisa... Tienen que ser de... Las Star Troopers... Y nunca le me he chuntado nada... Pero justamente... Él también... El... Profe... El tiroteo también... Nathan tiene... Munición infinita... Así es... Ah... Pero mira... Vamos a hablar de las municiones aquí... Mira... Son detalles chiquititos... Pero... Los ponen por algo... Por ejemplo... Aquí ya... Hay... Hay una escena de disparos... Puedo control mi bote... Ahora... Hay una flota gigante de... De... De botes... Y... Como... Muy raro... Se salvan... Ya... Es porque también... Eh... Como se está introduciendo... Más que nada... Quieren contar la historia... Aquí perfectamente... Podrían no haber puesto... Estos botones... Fue... De X... O círculo... Ya... Pero para darle... La sensación de control al jugador... Lo hacen... ¿Te entiendes? Claro... O sea... Que entrasen todo con la cinemática... Sería aburrido... Y no... No causaría el mismo tipo de impresión... En el jugador... Claro... Yo no quiero jugar... De X... Le hago el motor... O sea... ¿Cómo arreglar el motor ahí? Ya fíjense acá... Nos enseñan a disparar... Tutorial de disparo... ¿Ya? Igual te pueden matar... Que está disparando... Que no es una joven novata... Pero... Es muy similar... Porque es... Ya... Miren qué pasa acá... Es... Más o menos simple... ¿Ya? Entonces... Primero... Dicen... Vamos a enseñarte a disparar... Bueno... Spoiler... El jugador puede apuntar... Puede disparar... Y puede recargar armas... ¿Vale? Son esas tres cosas... Esas tres mecánicas de disparo... Primero acá dispara... 1, 2, 3, 4... 5, 6... 5, 6... ¿Y qué hizo el jugador? Recargó automáticamente... ¿Cierto? Debería ser... Porque igual no nos enseñan a recargar... Claro... ¿Pero podríamos recargar nosotros mismos? ¿O siempre se recarga solo el arma? Ah... Ajá... Ahí justo nos enseñaron... ¿Y por qué no lo hicieron antes? Para darnos la idea... De que podíamos recargar el arma... Sí, pero antes recargó el arma... Pero antes recargó el arma sola... No nos enseñaron... ¿Por qué lo hicieron? No había la necesidad... Creo yo... Así como que lo principal en ese momento... Era enseñar el jugador a... A disparar... Entonces... El tema de que... Se sentrase en su munición... Sería como... No sé, de hecho, de hecho... Muy bien... Eso es... ¿Se acuerdan del... Sin distracciones? Del foco... Es... Ok... Vamos a enseñarle a disparar al jugador... Apuntar y disparar... Eso es todo... ¿Ya? ¿Por qué hicieron la recarga automática? Porque tampoco... Sería como raro que el jugador disparara... No sé, 50 veces y no recargué el arma... Pero no molestemos el jugador con eso todavía... Ya... Después que disparó un rato... Aprendió... Ah, ok... Ahora vamos a enseñarle a recargar... Por lo tanto, cada vez que yo... Se me cagan las balas... Tengo que recargarla... Ya... Y los tipos te disparan... Y como que te sale un poquito de sangre arriba... Para que te caches... Pero no te matan, pues... Y ahí te... Es como... Me mataste y ya me voy... ¿Se fijan? Es como dispara... ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, tranquilo, dispara, tranquilo... Ya me voy... Gracias por matarme... ¿Otro? Se fijan, es como... Que uno dice... Llevar a la rara la cuestión... Igual me... Me pongo a pensar que... Analizando lo parte o cualquier parte... Como que no cobra mucho sentido también... El tema del... De la... La emoción que quieren dar la... Al momento, por decirlo... La tensión... Porque cuando uno se da cuenta de que... Está diseñado para que el jugador aprenda... Como que no... Pierde esa... Esa emoción de... Oh, me pueden matar... O... O... Estoy en peligro... No sé... Claro... Pero... Pero ese... Sí... Y que justamente es un descanso... Dentro de la tensión... Un descanso... Porque está ahí... Vais como full... Y es como ya... Tranquilo... Relájate... Tenemos todo el tiempo acá... Tú dispara cuando querés... Te vamos a señar... Eh... Y tranquilo... ¿Ceche? Como que te baja un poco la tensión... Y después el tiro... Llega un barco y te mata... O sea... Y te pega... Igual el periodo de... Como pruebas es súper corto... Entonces... Si uno... Lo está como encarnando en primera persona... No se va... Como a dar cuenta... De lo que está sucediendo... Si es que está inmerso ya... En la partida... Eh... Tipo si... No sé... Pues cuánto tenemos que matar... Unos... Tres... Cuatro barcos y... Y hacen los que salgan... Entonces... Como que eso... No te da el tiempo suficiente quizás... A analizarlo y decir... Ah no... Si... Esto es puro tutorial... No me voy a morir... Claro... Tendríamos que verlo por segunda vez... Para decir... No, no... Si esto... Se pasa solo... Claro... Pero al principio te dicen... Dale, dale... Porque te vas a morir... Están atacando... Dispara... Muévete... Maneja... Chocan a los barcos... A los botes... Y tú decís... Oye que soy bueno... Va a jugar este juego... ¿No? Entonces lo que hacen ahí... Es justamente... Estar dentro del Game Flow... De la gráfica de Game Flow... ¿Ya? Ya bueno... Esa es la primera parte... Que es... Bueno... ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el concepto principal... Que quiere entregar en el juego? ¿Qué nos contó? La parte de narración... ¿Qué nos contesta? Son... Son cuatro minutos de gameplay... Próximadamente... ¿Qué nos contó? Específicamente... Específicamente... No dice mucho... Pero... Como que... Se puede decir que... O sea... Lo que mencionó el compañero delante... Es que... El... Están como... En una aventura... En búsqueda... De algo... Pero que están siendo... Perseguidos... Pero no se sabe... Ni por quiénes... Ni por qué... Pero hablando del tesoro... ¿Cierto? Claro... Están arrancando... Y... Vaya a jugar con tu hermano... ¿Y qué pasó al final? Te chocan... Y no sabes qué pasó... ¿Ya? ¿Sabes qué? Delante que mencionaba todo esto... La aparición de Sam... Y viendo ahora... El momento en que... Que se viene dentro del video... Eh... Sí... No me equivoco... Es en esta parte... Donde introducen a... A Sam como personaje... En los anteriores... Tal vez lo mencionan... Pero... Creo que no aparece... Recordaba mal... Claro... Generalmente... Una dice ya... Vamos a hablar de este personaje... En un juego a futuro... Entonces... En este... Antiguamente... Vamos a tirarle pinceladas... De... De quién sabe... De hablar del personaje... Así... Pero lo dejan como... Como misterioso... ¿Ya? Con el objetivo... De que los que son fanáticos... Y han sido toda la historia... Digan... Ya... Genial... Porque... Al principio... Por lo que recuerdo... Hablaba de la esposa... Eh... Bueno... No quiero contar mucho... Pero... Después tenía como un tío... También... Y así... Ya... Esta parte... Vamos a hablar de tu hermano... ¿Te fijas? Entonces... La narrativa se centra... Entonces... Hasta el momento... En la relación... Siguiendo... Drake... Que es un cazador tesoro... Y todo... Siguiendo con la misma lógica... Pero... Y que lo están persiguiendo... Por un tesoro... Pero... Ahora vamos a... Porque esa es la... Esa es la trama principal... De la saga... Yo soy un cazador tesoro... Y gente me quiere quitar los tesoros... Como... Como Lara Croft... Es como lo mismo... Tomb Raider es lo mismo... Eh... Pero en este caso... Hay una... Una trama... Ya... Que... O una subtrama... Dentro de la historia general... Que vamos a hablar... Del hermano... ¿Se entiende? Es como que fueron libros... Y esta fue la cuarta parte... ¿Ya? Ya estamos en la... La hora, ¿cierto? Sí... Ya... Eh... Veinti minutos de descanso... Y volvemos a las... Nueve cuarenta... Ok, profe... Sí, profe... Y seguimos viendo... Uncharted culture...